¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que tiene esta cajita blanca? Esta cajita, bueno, blanca de este color, ¿verdad? Este lado, bueno, esta caja, café Que será demostración de por qué dicen el famoso dicho de la curiosidad, mato al gato Fíjense que adentro de esta caja viene un funko Como he platicado en algunos videos, pues sí me he hecho fan de la serie de videojuegos de Five Nights at Freddy's Al grado de que me llamó tanto la atención de que yo quise conseguir un funko Ahorita vamos a ver qué es lo que encargué Un funko especial Y en esta caja, pues que se compruebe que la curiosidad mato al gato Yo tenía mucha intención de saber qué es un funko Cómo se consiguen, qué es lo que hacen Y pues vamos a pasar a abrir esta cajita con mucho, pero mucho cuidado Porque les quiero, quiero que este sea un unboxing Acerca de una nueva figura que conseguí Y esto lo quiero, pues, compartir con todos ustedes Algo más de chácharas para la colección de gamers Esta caja viene bien cerradita Parece que es del otro lado No se le ve exactamente por dónde Parece que estos señores de los paquetes sí Sellan todo muy bien Vamos a ver Bueno, da igual Todo el mundo, este papel no lo vamos a utilizar Vamos a quitar todo este papelero que tenemos aquí Me han estado preguntando en redes sociales Ahorita escuchando esta música Que cuándo voy a estar jugando Cuphead Que quieren ver qué tal juego, cómo me va Yo pienso que este gameplay vamos a ponerlo hasta después Va a ser hasta pasando lo que viene en el mes de octubre El mes del terror Ya que, pues, tengo algunos joyitos pendientes de terror Para estar compartiendo con ustedes a lo largo de estos días Que vienen para acá Viene demasiado sellado Vamos a quitarle todo esto Al ritmo de Cuphead Al ritmo de Fury Flower Ahí está Quitamos otra parte del paquete Y ahora sí, parece que ya podemos usar Nuestro Cutter Cuidado, no vamos a trozar el mono Perfecto Oh, entonces va a ser de este lado Ok, entonces Mi teoría de que era para arriba está mal Nos acompaña esta figurita de Pac-Man Uno de los fantasmitas Una figura muy agradable Que, pues, brilla al ritmo de la música Vamos a ver No recuerdo si hice un boxing de este mono Ahí está Y aquí, mis amigos Viene Esta figurita Que vamos a estar sacando con mucho cuidado Y aquí está Les presento, mis amigos Vamos a dejar esto por acá Al primer Funko de mi colección Vamos a sacarlo con mucho cuidado El Funko De nada más y nada menos que Con cuidado, con cuidado Con cuidado Viene bien selladito Vamos a abrirlo para accionado Aquí está El primer Funko de mi colección Ahí está Golden Freddy Vamos a hacer un pequeño acercamiento Para que ustedes puedan ver Que dice Que es de La convención de verano Se alcanza a ver Ahí está Me voy a acercar Para que ustedes puedan ver Se alcanza a apreciar muy poco Parece que podemos con el enfoque Pero bueno Tenemos el primer Funko Edición especial De la convención 2016 Golden Freddy Ahí están los Funkos Que nos falta por juntar Y vale Que son varios Estaba checando En unas páginas Que viene También ya Los nuevos De Final Surface Si esta es Location Y uno que otro Funko Que ya hasta parece Que me interesó Vamos a ver Si lo podemos abrir Con mucho Cuidado Dicen que estos son Algunas figuras Pueden moverse De la cabecita Vamos a ver Vamos a ver Si podemos abrir Este Personajazo Despacio Sin dañar La caja Me parece que viene bien cerrado Ahí está Vamos a sacar Nuestra figura Con mucho cuidado Para que ustedes Lo vayan conociendo Espacio Espacio Viene bien protegido Disculpen Coleccionistas de Funko Si nunca ha abierto Uno Es la primera vez Quiero conocer Que hay adentro Oh Ya vi Ya vi como se abre Ahí está Vaya viene bien protegido Ya nos agarró así De imprevisto Nuestro Los comerciales Del Facebook Del YouTube Miren aquí tenemos Ahora si A Golden Freddy Una figura Pues A primera vista Muy bonito Vaya que está Bien pintadito Bien lichacito No mueve la cabeza No pero yo hago Que se mueva Ahí está Vamos a juntar Esto Esto es de lichero Estoy un poquito nervioso Les digo que Son unas pequeñas figuras Nuevas que Que nos llegan A la colección Y parece que Esos pequeños personajes No tienen que salir De su caja No es este Violentando una De las reglas Nuevas O esas reglas De los coleccionistas Pero aquí tenemos Ahora si Aquí tenemos Ahora si A Golden Freddy Lo vamos a regresar A su caja Ahí disculpen Todo el desbarajuste Que hice tumbando Todo lo que Me encuentro a mi paso Es difícil Estar grabando Estar checando El enfoque Y sobre todo Estar checando Pues Que todo este Perfecto Para no romper Nada Ustedes no pueden entender Ay Gameros Es que eres bien Torpe No sabes Ni siquiera Meter el funko En su cajita Dislike Dislike No pasa No pasa nada Fíjense que Estas figuras Pues Llaman mucho La atención Porque Sabía que existían Los famosos Funkos Las figuras Y todo Pero de un tiempo Para acá Si me llama La atención Que ya Muchas personas Han estado Queriendo Pues Coleccionar Funkos De cualquier cosa Que Que exista Pues este es Bueno Nuestro primer Funko Finance at Freddy's Golden Freddy Disculpen Ahora si Nuevamente El desbarajuste Que hice Tumbando Medio mundo Aquí con las patas Este fue Un Pues Unboxing De este Pequeño Monito De esta Pequeña Figura Perdón No es Monito De esta Pequeña Figura Golden Freddy En nuestra Colección Y Bien Mis amigos De Game Menos Yo me voy A pasar A despedir Solo quería Pasar a mostrarles Esta Mi primera Figura De Funko Ya Después Veré Si Consigo Algunos Otros Que Me llamen La atención Y Bien Pues Si el video Te gustó Que hubo Otra vez Tomando Todo Tomando Todo Mis Torpes Manitas Echando Todo A perder Pero bueno No importa Mis amigos Porque estamos Con mucha Alegría Estamos Con Golden Freddy Y Bueno Mis amigos No más No me resta Más Que despedirme Si te gustó Este video Por favor Suscríbete A mis redes Sociales Dale Like A Mis videos No dejes De apoyarme Recuerda Que vamos A estar En la Chidori Con Este 4 De noviembre Y pues Esperemos Que este video Ha sido De tu agrado Nos vemos En el siguiente Video Y Recuerda Suscríbete Comparte Yo soy Gameros Y nos Nos vemos En el siguiente Video